Hola, hoy les compartimos cuántas playas tiene el municipio de Nagarote y vamos a visitar una de ellas. En el kilómetro 60 carretera Vieja León hacia el puente Izapa, usted va a encontrar un empalme para llegar hasta Playa El Tránsito o el Poblado El Tránsito. Son alrededor de unos 22 kilómetros adicionales para poder llegar hasta esta hermosa playa costera del Departamento de León. Nagarote cuenta con varias playas como es El Velero, Puerto Sandino, El Tránsito, Miramar, Santa Rosa, Playa Hermosa, así también como los ríos Tamarindo, Obraje y la Trinidad. Así que ya saben, Nagarote tiene mucho destino nicaragüense por descubrir. Dentro de este hermoso poblado llamado El Tránsito, también hay una quebrada que se llama La Mona, que es un pequeño río que desemboca en lo que es el mar. Hay una cantidad de hoteles increíble en todo el pueblo. Les voy a dar los nombres y más o menos para que los conozcan. Está mi viejo ranchito de mar, Solid Hotel El Tránsito. Está también Solid Surf Camp Nicaragua, The Free Spirit Hostel y está Pozas Hotel, Bar y Café. También hay uno que se llama Alip Beach House, son mayormente hoteles, hostales, que acogen bastante a los turistas internacionales y nacionales. Está el Tránsito Beach House, también muy bonito, muy recomendado. Mandla y Nimbu, verdad, son lugares que usted debe conocer. Está lo que es Casa Todo Bueno, Bananos Sur Huff y Casa Favorito. Así que están varios hoteles que usted puede venir a Playa El Tránsito y empezar a conocer este hermoso lugar en Nagarote. Hay bastantes también comedores, restaurantes y sobre todo está interconectado a través de la carretera pasando por Playa Hermosa, Playa Linda y llegando hasta el velero Miramar, Playa Garita y conecta con lo que es Isla Juan Venado, verdad. Espero les esté gustando este tipo de contenido que les estoy realizando porque muchas veces Nagarote está ubicado cerca del lago Solotlán, pero lo que son sus límites, recuerden que es el primer municipio que colinda con Managua y Nagarote ofrece bastantes opciones para poder visitar esta Salinas Grande, lo que es Puerto Sandino, Miramar, El Velero y sobre todo Playa Hermosa. Todos estos lugares también se los vamos a estar publicando. Les invito siempre a compartir los videos con amigos y familiares en el extranjero, a suscribirse al canal Nicaragua, a activar las campanitas de las notificaciones. En otros comentarios nos preguntaron los precios. Mayormente en lo que es Playa El Tránsito van desde los 20, 30 y hasta 40 dólares. Hay hoteles que cobran hasta 80, pero son hoteles de gran inversión, son hoteles 4 estrellas para las personas que les gusta hospedarse en estos hoteles. En Playa El Tránsito hay bastantes lugares donde venir con la familia. También hay ranchitos que rentan, venden comida para pasar el día. Hay un lugar que les voy a recomendar que es muy bueno, se llama Olas Clandestinas. Está enfrente del mar en Playa El Tránsito, venden deliciosos camarones, un platillo, venden pizza de camarones, unos deliciosos pescados fritos y está a unos metros de lo que es la Playa El Tránsito. Así que ya saben, Olas Clandestinas, un excelente restaurante para venir. Pueden verlo y sobre todo disfrutar con la familia. Hay también resort privado que ofrecen varias opciones. A 60 kilómetros de Managua, Playa El Tránsito los espera. Pueden venir en vehículo, en autobús. Salen desde el mercado Israel Leguite. Les voy a compartir ahora un hermoso atardecer que grabamos en las costas de León, en las playas de León. Ya saben, estas son más o menos las playas que pueden visitar en Nagarote y sobre todo venir un día, pasarlo completo. Hay bastantes lugares, la carretera está buena. Así que se nos puso el lente de algo oscuro. Vamos a regularlo. Esto es lo hermoso de venir a la playa, pasar un día con la familia y ver este hermoso atardecer. Les invito a suscribirse, a activar las campanitas, las notificaciones y ahora les voy a pedir que nos recomienden con amigos y familiares en el extranjero. Mándenle, compártanlo por WhatsApp el video para que miren lo hermoso de las playas de Nagarote. Les traemos más contenido todo este fin de semana y iniciando abril, primeramente Dios, vamos a traerle bastante contenido de calidad. Ya somos 26.000 suscriptores, así que espero les esté gustando este hermoso atardecer que les grabé para que lo disfruten, puedan ver las personas que están largos cuando vengan a Nicaragua. Les recomiendo agarrar a la familia y decirles, bueno, nos vamos a Playa El Tránsito, al velero, a Miramar, a Playa Hermosa. Están entre 60 y 70 kilómetros de Managua, súper cerca. Espero que cuando vengan en la carretera Vieja León, se paren en los quesillos. Les voy a dejar el link aquí arriba, son súper deliciosos. Así que, este momento, estos últimos 40 segundos, se los voy a dejar. Me despido, hasta un próximo video y les regalo esta hermosa vista, este hermoso atardecer. Gracias. 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 Gracias.